No voy a faltar en la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento 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 No sé qué sería lo mejor Sigo pensando en ti cada momento No voy a faltar en la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento 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 ¡Mágico! ¡Mágico! Ahí está Ramiro, el que está pidiendo es Ramiro. Y yo quiero decirte que sin ti ya no puedo estar, que tengo miedo de fracasar, ay sí. Y yo sin ti no puedo estar y no me puedo conformar, a la gente y a vivir en soledad. Y yo sin ti no puedo estar y quisiera verte regresar, voy a morir ahí sin ti, pobre de mí. Y yo quiero decirte que sin ti ya no puedo estar, que tengo miedo de fracasar, ay sí. Y yo sin ti no puedo estar y no me puedo conformar, a la gente y a vivir en soledad. Y yo sin ti no puedo estar y quisiera verte regresar, voy a morir ahí sin ti, pobre de mí. Voy a morir.